La Alcaldía de Barranca Bermeja, a través de la Oficina de Paz y Convivencia, invita a los integrantes del Consejo Territorial de Paz a la sesión que se realizará el 29 de agosto en la Escuela Normal Cristo Rey a partir de las 2 de la tarde para aprobar en conjunto el Plan de Acción. Trabajemos unidos para garantizar los derechos humanos y la paz en el territorio. Reincorporados y reinsertados. Mujeres, población LGTBI, organizaciones de derechos y paz, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, partidos y movimientos políticos, personeros estudiantiles, ARN, personería municipal, víctimas, entre otros.